¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Comenzamos el programa del día de hoy desde aquí, desde el concesionario Peugeot-Guillón para realizar el plan de mantenimiento de este vehículo, el 408. Te lo presentamos a continuación. Hola, bienvenidos. Soy Mario Cabani, gerente de posventa del concesionario Peugeot-Guillón, aquí en Lomas de Zamora. Hoy le vamos a presentar el servicio de mantenimiento del Peugeot 408. Los servicios de mantenimiento programado que Peugeot delineó para su modelo 408 se realizan cada 10.000 kilómetros, donde por un lado se trabaja sobre los cambios de aceite y filtro, filtro de climatización, filtro de combustible y filtro de aire. Además, en todas las operaciones de mantenimiento se realizan distintos cambios o revisiones puntuales que enunciaremos más adelante. El intervalo entre servicios requiere controlar el nivel del aceite cada 2.000 kilómetros. En caso de transitar por caminos polvorientos o ciudades con grandes niveles de polución del aire, se recomienda controlar el filtro de aire y reducir su periodicidad de reemplazo. Volviendo al mantenimiento programado del Peugeot 408, también se incluyen dentro de este trabajo de mantenimiento que realiza el sector de posventa de los concesionarios oficiales de la marca, las denominadas operaciones sistemáticas, que consisten en la revisión de 28 puntos de control en todo el vehículo, arrancando por controles de distintos componentes del vehículo, como ser las luces, el freno de mano, la bocina, entre otros. Luego se controla debajo del vehículo la estanqueidad de los cárteres, motor y caja de cambios, el estado de los amortiguadores, los circuitos hidráulicos, rótulas, articulaciones y el escape. Luego se revisa alrededor del vehículo, controlando pastillas y discos de freno, estado y presión de los neumáticos, faros, escobillas y limpia parabrisas, espejos retrovisores, vidrios y patentes. Por último, se procede a revisar bajo el capó los niveles de los distintos líquidos, procediendo a reemplazar el correspondiente y se controla el estado de la batería, los circuitos hidráulicos y el estado de las correas. Para el mantenimiento de esta garantía, los servicios deben realizarse cada 10.000 kilómetros o un año, lo que ocurra primero, siempre dentro de la red de condicionarios Peugeot. En el programa de mantenimiento del Peugeot 408, cada 10.000 kilómetros se repiten estas operaciones, agregando cada 40.000 kilómetros el cambio de las bujías de encendido, cada 60.000 kilómetros el líquido de frenos y por último, cada 80.000 kilómetros el cambio de la correa de distribución. La terminal recomienda cada 10 años sustituir el airbag y los cinturones pirotécnicos. Este fue el plan de mantenimiento del Peugeot 408. Si quieren conocernos, pueden encontrarnos en Loma de Zamora, en la avenida Hipólito Yrigoyen 8302, de lunes a viernes. Muchas gracias. Después de conocer el plan de mantenimiento del Peugeot 408, es momento de presentarte el nuevo Toyota Corolla que participará del Super TC2000. Pero antes, una brevísima pausa. Quédate donde estás, que es muy breve y enseguida volvemos. Repuestos originales Volkswagen Audilenken Devoto En Autonovo disponemos de tres centros de atención especializados y más de 2.800 metros cuadrados para la atención integral de su vehículo Fiat. Autonovo, concesionario oficial Fiat. Descobroتي En Autonovo, concesionario oстраición . ¡Suscríbete al canal! Surcam. Concesionario oficial Ford Camiones. Servicios de mantenimiento. Atención a flotas en zona sur. Ford Camiones es Surcam. Ya tenés tu Chevrolet. Ahora, cuídalo de la mejor manera. Collins. Concesionario oficial Chevrolet. Peugeot cada vez más cerca tuyo. Guillón. Concesionario oficial Peugeot. Ahora en Lanús. Nueva sucursal en zona sur. Avenida Hipólito Yrigoyen 3696. Lanús. Toyota presentó el nuevo Corolla que competirá en el Super TC2000. En un evento impactante, Dosier dijo presente con sus cámaras y a continuación te mostramos todo lo que ocurrió. Muy, pero muy buenas noches. Gracias por haberse tomado su tiempo, por haber venido aquí unos minutos. Todos sabemos, el día es largo y aquí están para conocer este hermoso y nuevo Toyota Corolla. Algunos quizás tuvieron la suerte de chumpiarlo un poquito, pero no dudo, porque hoy es la noche especial y por eso les queremos agradecer a todos que hayan venido aquí y que estén presentes en esta tarde noche tan especial para Toyota y obviamente también para el automovilismo deportivo. Daniel, recién vamos a conocer hoy el auto de carrera, el Corolla de carrera, pero ya lleva unos meses en el mercado, ya lleva unos meses en la calle el auto. ¿Cómo fue recibido en el mercado automotriz el nuevo Corolla? La verdad que muy bien, el Corolla es el auto más vendido de la historia, en 47 años más de 40 millones de autos y cuando lo presentamos en marzo nosotros humildemente decíamos que iba a ser irresistible y después de verlo en el mercado con el liderazgo que sigue comportándose en toda Latinoamérica, en todos los destinos donde se presentó, creemos que no nos equivocamos y seguimos teniendo esperanza de seguir creciendo. Hola, mi nombre es Federico Amateis, soy el jefe de prensa del equipo Toyota Team Argentina. Estamos aquí en 5500 Figueroa para presentar el nuevo Toyota Corolla de Super TC2000, el auto que el equipo TTA ha desarrollado para competir en el Super TC2000 y que será la cuarta generación de este auto, del Corolla, compitiendo en la categoría en 15 años que el equipo tiene de historia dentro del automovilismo. El equipo Toyota Team Argentina está trabajando en el proyecto de la construcción y el desarrollo del nuevo Corolla de competición desde hace aproximadamente entre 9 y 10 meses. Se comenzó con los trabajos en el desarrollo en papel y en la computadora, con los planos del vehículo, allá por el mes de noviembre, diciembre del año 2013, cuando el equipo estaba en su momento peleando por cerrar y por consagrarse campeón del Super TC2000 en la temporada pasada, el logro que finalmente consiguió. Y luego en el mes de febrero, sobre finales del mes de febrero, llegaron al taller en Córdoba, es donde tiene la sede del equipo, llegaron los cuatro cascos del nuevo Toyota Corolla para comenzar ya con la construcción y el armado específico de los autos de carrera, trabajo que demandó desde el mes de marzo hasta ahora los primeros días de julio, cuando se terminaron de construir ya en detalle los cuatro autos de competición que va a presentar el equipo este fin de semana en Buenos Aires y se pudieron probar el día lunes pasado en la ciudad de Córdoba, en el Autódromo Cabalén en la provincia de Córdoba. El proceso de construcción tiene distintas etapas dentro de lo que es la construcción de un auto de carrera. Se comienza desde luego conociendo el auto de calle, a partir del cual va a partir el vehículo de competición, analizando sus datos, para eso es muy importante la información que nos iba proveyendo Toyota Argentina sobre el modelo, que en este caso era un desafío importante porque estábamos construyendo un vehículo nuevo de carrera sobre un automóvil que todavía no había llegado al mercado. Normalmente los equipos construyen su auto de carrera cuando el vehículo ya fue presentado al mercado. En este caso no, no fue así y eso fue un desafío un poco mayor para lograr construir el auto. Lo logramos gracias al apoyo que Toyota Argentina le da permanentemente al equipo y al trabajo conjunto que se realizó entre el departamento técnico de Toyota Argentina, el departamento técnico de Toyota Argentina, es decir, el equipo de la fábrica trabajando mancomunadamente para lograr el objetivo de la presentación del auto. Una vez determinados ciertos factores, cierta información del vehículo, se pasa a la construcción, ya cuando se reciben los cascos en el taller, se comienza la construcción en tres etapas en paralelo, por un lado el desarrollo de las piezas plásticas que se realiza sobre una carrocería, el desarrollo de la jaula de seguridad, de la jaula de antihuelco como se la conoce, que es la celda de supervivencia que va adentro del auto, y por otro lado en paralelo sobre otra carrocería se van tomando distintas medidas, se utiliza como matriz para distintos trabajos que se van realizando en paralelo. Esos tres trabajos en paralelo convergen luego, una vez que los autos están ya terminados en la construcción de su jaula antihuelco, convergen luego en el armado final del vehículo, que es el montaje de cada una de las piezas que tiene el auto de carrera, las piezas plásticas y las piezas mecánicas. El vehículo de carrera en el Super TC2000 parte de un reglamento, que es un reglamento técnico para toda la categoría, y sobre ese reglamento se basa la construcción y el armado de un auto de carrera para la categoría, como es el caso de este nuevo Corolla que estamos presentando hoy. Obviamente nos basamos en el auto de calle a nivel estético para responder fielmente a lo que es el auto de calle, siempre teniendo en cuenta las reformas que se realizan para poder incorporar adentro en el auto de carrera, por ejemplo los neumáticos que son de mayor diámetro, las piezas de competición, el motor, la jaula antihuelco, y además ciertas piezas que son reglamentarias, como por ejemplo los pontones laterales, que son reglamentarias y propias del reglamento de la categoría. En ese punto es donde se relacionan los dos autos, porque fundamentalmente también se aprovecha mucho el coeficiente aerodinámico y todos los beneficios y todo lo que aporta a nivel aerodinámico y de performance la carrocería del auto de calle, que es uno de los pilares fundamentales de este auto de carrera. El motor que utiliza la categoría es un motor único para toda la categoría, es un motor de 8 cilindros en V, concebido a partir de dos motores de moto que se fabrica en Inglaterra, que eroga 430 caballos de potencia y que es un motor base igual para todos los autos que compiten en la categoría. Se utilizan piezas en común con el auto de calle, no todas obviamente, pero se utilizan piezas en común, como por ejemplo el parabrisa, las ópticas, ciertos elementos de la carrocería, el paragolpes trasero, todas esas piezas son comunes entre el auto de calle y el auto de competición, aunque el auto de competición conlleva un desarrollo especial y específico justamente para poder estar adecuado al reglamento técnico de la categoría. Después de ver la presentación del nuevo Corolla para competir en el Super TC2000, es momento de informarnos con nuestra sección Dosier Noticias, pero antes un espacio publicitario que dura muy poquito y enseguida seguimos con mucho más Dosier. Repuestos originales Volkswagen Ford Cam Primer concesionario Ford en venta de camiones Ford Cam es Ford Camiones Perú Automotores Servicio altamente capacitado Personal premiado por Toyota Argentina Perú Automotores El nuevo Citroën C4 Lounge ya está disponible con prevención exclusiva en toda la red de concesionarios Guinea Apurate, hay cupos limitados Guinea, concesionario oficial Citroën En Autos del Sol nuestra prioridad es su satisfacción Por eso convertimos clientes en amigos Autos del Sol, concesionario oficial Fiat Pilkington, líder mundial en cristales, junto a las compañías de seguros más importantes del país Calidad original en el producto Calidad original en el producto Atención profesional en el servicio Concesionario Luxcar Venta de autos 0 kilómetros y usados Repuestos originales Mantenimiento a empresas Y Express Service Y Express Service Estrian S, concesionario oficial Ford Excelencia en servicio y atención al cliente Desde 1913 La opción Ford en zona sur es Estrian S Volvé a elegir la excelencia Clase Concesionario oficial Mercedes-Benz Nuevo servicio postventa En Avenida Beiró 4764 Capital Federal Winkar Motors Donde tu Hyundai es más Hyundai Winkar Motors Concesionario oficial Hyundai www.winkarmotors.com.ar Venía a Italkar Córdoba a probar su nuevo Lubricentro Express Con precios inigualables Y servicios de mantenimiento programados En menos de una hora Proba la postventa Italkar Única concesionaria con dos sucursales Dentro de la ciudad de Córdoba Cerca, en serio Momento de la información En el programa del día de hoy Es momento de Docier Noticias General Motors Anunció inversiones por 270 millones de dólares en Argentina Para producir motores de última generación La planta será la primera de fabricación de impulsores de aluminio De última generación de General Motors en Sudamérica Tiene otra instalada en México Y será levantada en el marco de su proyecto Fenix Que prevé una inversión total de 740 millones de dólares hasta 2016 La fábrica se construirá a partir del último trimestre de este año En el complejo automotriz que la marca norteamericana posee en Rosario, Santa Fe Y se prevé el comienzo de la producción a principios de 2017 Tendrá una capacidad de producción de 140.000 motores al año Y será base para una plataforma global industrial Se producirán unos 90.000 motores al año Y se exportarán 10.000 Principalmente a la Unión Europea Por un valor aproximado de 23.5 millones de dólares anuales Ford Argentina Lanzó la nueva Transit Se trata de la séptima generación del utilitario global de la marca americana Llega importada de Turquía Y ya está a la venta en nuestro mercado Disponible en cuatro versiones diferentes Y con una garantía de dos años o 100.000 kilómetros El nuevo producto de Ford Brinda máxima capacidad que la convierte En la herramienta de trabajo perfecta Con una optimización en el consumo de combustible Y una reducción de emisiones contaminantes La nueva Transit Ofrece una motorización con mayor rendimiento Y mayor eficiencia Gracias a su tecnología Common Rail Con turbo intercooler Estos motores Cumplen con los niveles de emisión Euro 4 Para la versión furgón Y Euro 5 Para las versiones Chasis y minibus El Banco Provincia Y la compañía Provincia Leasing Del Grupo Provincia Acordaron hoy lanzar Leasing Activa Un instrumento de financiación Destinado a estimular la producción Y la venta de automóviles En la mayor provincia del país Esta herramienta permite financiar A particulares La compra de rodados de marca Que tienen plantas en la provincia de Buenos Aires Como autos, camionetas Y utilitarios cero kilómetro Producidos por Citroën Ford, Honda Peugeot Toyota Y Volkswagen La línea está disponible Para empleados en relación de dependencia Monotributistas Y autónomos inscriptos En cuarta categoría Y tiene una tasa fija del 22% A 36 meses Y puede financiar hasta en 60 Con un tope de hasta 150.000 pesos Sin IVA 795.660 vehículos usados Se patentaron en la primera mitad del año La cifra Arroja un retroceso del 9.1% Respecto al mismo periodo Del año 2013 Este retroceso Es un número razonable Para un mercado en recomposición Afirmaron desde la Cámara de Comercio Automotor Al anunciar los resultados del sector Durante el primer semestre del año El informe de la CSA Precisa que las provincias En las que más crecieron las ventas En el periodo Enero-Junio 2014 Fueron las de Santa Cruz Con el 3.89% Y la de San Luis Con un incremento del orden del 2.02% Después de conocer Las últimas novedades Del mercado automotor nacional E internacional En nuestra sección Dosier Noticias Hacemos una brevísima pausa Pero no te vayas Que al regreso Mucho más Dosier Repuestos originales Volkswagen En Serra Lima Estás más cerca Del nuevo Ford Focus Conocé todas las opciones Que te brindamos Para tenerlo antes Serra Lima Concesionario oficial Ford En Clama te brindamos El más completo servicio Para tu Renault Carrocería Mecánica Renault Minuto Repuestos y accesorios Una empresa Toda la postventa Clama Concesionario Renault www.clama.com.ar Amitié El concesionario premium De Peugeot El más exclusivo showroom De Buenos Aires Con 2.500 metros cuadrados De salón para ventas Además Servicio de postventa Repuestos y accesorios Peugeot Amitié Bremen Motors Concesionario oficial BMW y Mini Bremen Motors Modcor Modcor Confianza y calidad A su servicio El mayor stock De repuestos originales Del interior del país En Córdoba Villa María Y Río Cuarto Servicio y calidad De atención De excelencia Fiat Modcor Fiat Modcor Very Super Sigue Sigue Peugeot Am还 Presente Com열 Más Franco Sigue 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 Concesionario Luxcar, venta de autos 0 kilómetros y usados, repuestos originales, mantenimiento a empresas y express service. Tu próximo 0 kilómetros te espera en Guijón. Concesionario oficial Peugeot. Planes de ahorro, financiación en pesos, servicio de postventa. No lo dudes más. Tu mejor opción está en Zona Sur y es Guijón. Nissan Prana. Servicio técnico modelo para una marca líder. www.nissanprana.com.ar Finpex. Productos de Ferenor. Venía a Italkar Córdoba a probar su nuevo Lubricentro Express con precios inigualables y servicios de mantenimiento programados en menos de una hora. Proba la postventa Italkar. Única concesionaria con dos sucursales dentro de la ciudad de Córdoba. Cerca, en serio. Ubicado en el barrio de Almagro, Peugeot Amitié abrió sus puertas hace exactamente un año. Con nuestras cámaras nos acercamos hasta el concesionario para ver de qué forma festejaron este primer aniversario. Peugeot Amitié a continuación. Bueno, bienvenidos a Amitié Auto. Estamos en nuestro concesionario de la avenida La Plata 218 en el barrio de Almagro. La intención de hoy, bueno, hoy se realizó el acto de adjudicación de Peugeot, del círculo de inversores, correspondiente al mes de julio del 2014. Y en nuestras instalaciones se realizó el acto de adjudicación y sorteo. Y ahora en este momento estamos cerrando el acto de adjudicación y realizando el evento del Día del Amigo y el evento del cumpleaños de nuestro concesionario, que hace exactamente un año abrió nuestras puertas aquí en el barrio de Almagro. En esta oportunidad nos complace poder mostrarles las instalaciones que contamos en este concesionario con más de 2.500 metros cuadrados de superficie para que nuestros clientes puedan disfrutar y conocer toda la línea de productos de la marca Peugeot. Contamos también con un servicio de postventa ubicado a solo 5 cuadras del concesionario. Ubicado en la avenida La Plata, el 767, donde disponemos de más de 1.500 metros cuadrados de superficie, donde realizamos todo tipo de servicio de mantenimiento preventivo, mecánica ligera, mecánica pesada, reparaciones de chave y pintura. Y desde ya, bueno, vendemos al público todos los referentes autopartes y repuestos originales, más lo que es accesorios. En el mes de julio estamos brindando un servicio de postventa, promociones en las cuales pueden realizar el mantenimiento preventivo y poder pagarlo financiado hasta en 3 cuotas con tarjeta de crédito sin intereses. Con respecto a lo que es la venta convencional y lo que es nuestra concesionaria, en el mes de julio estamos otorgando bonificaciones para la suscripción de autoplanes. Estamos otorgando bonificaciones en lo que respecta a la venta de autos convencionales y con la posibilidad de poder financiar estos a través de la financiera de Peugeot. En julio, con el lanzamiento del plan Prokeauto, plan que lanzó el gobierno a través de la financiación del Banco Nación, Peugeot destinó tres productos, que son el 207 Compagallure 5 Puertas, la Partner Presence 1.4 NAPTA y el 308 Active. Estos productos se encuentran bonificados en su precio desde origen, desde fábrica y cuenta con la financiación del Banco Nación con una tasa del 19% financiado hasta 60 meses. Peugeot Argentina con un esfuerzo por brindar esta financiación a toda la línea de productos de Peugeot, Peugeot, lo que respecta a productos del Mercosur, el resto de 207, el resto de gama 308, 408 y 208, a través de la financiera de Peugeot Argentina, ha lanzado un plan de financiación con una tasa que va desde el 18,5% hasta 48 cuotas, que es una financiación directa que realiza Peugeot Argentina, que podemos financiar hasta 100.000 pesos, hasta 100.000 pesos y 48 meses. Para Peugeot Argentina y para mi creo es muy importante para nosotros el servicio de mantenimiento preventivo de las unidades. Hay un cronograma de trabajo en el cual las unidades de Peugeot realizan el servicio de mantenimiento programado cada 10.000 kilómetros. En nuestras instalaciones, la avenida La Plata 6767, contamos con un equipo de profesionales en el cual brindamos la posibilidad de hacer estos servicios de mantenimiento preventivo sin necesidad de tener que pedir un turno, que a veces, bueno, no coinciden con nuestros horarios y tiempos. Directamente invitamos a todos nuestros clientes de Peugeot, clientes que sean usuarios de la marca, que se acerquen a nuestro concesionario, puedan venir sin turno a llegar a nuestra recepción y dejar el auto para el servicio de mantenimiento preventivo, el cual se realizará en pocas horas. Y tenemos la posibilidad de contar con algunas unidades de sustitutos, autos, en los cuales, planificándolo, podemos prestarle unidades de la marca Peugeot a nuestros clientes para que puedan retirarse y volver luego sin tener que quedarse a pie durante el transcurso del día. Nos despedimos en esta oportunidad y quiero agradecer a la gente de Dosier que hoy está con nosotros acompañándonos en este evento, en lo que fue el acto de adjudicación, en lo que es nuestro cumpleaños. Así que, bueno, invitar a todos los usuarios de la marca, a todos nuestros amigos a que conozcan nuestro concesionario Amitié, avenida La Plata 218, en el barrio de Almagra, los esperamos. ¡Gracias! 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 La gran mayoría de los motores que impulsan a los automóviles actuales incorpora un sistema de enfriamiento de enfriamiento por líquido y uno de los principales componentes que lo integra es el radiador, que es un intercambiador de calor. Los orígenes del radiador son mucho más antiguos que el automóvil y por ello, cuando éste irrumpió en la escena mundial, hacia fines del siglo XIX, rápidamente lo adoptó. Hace 50 años, el radiador no solo se aplicaba al enfriamiento del motor, sino a otros sistemas, como el del aceite de la planta de poder y en la transmisión automática, además de la calefacción, y comenzaba a aplicarse el intercooler o interenfriador en los motores turbo. El primer verdadero automóvil que incorporó un radiador de agua eficiente fue el Mercedes 35 HP, que triunfó en la carrera de la Semana de Niza, en Francia, de fines de marzo de 1901. Aunque Carl Benz inventó el radiador del automóvil, basándose en los que se utilizaban en la industria y en los hogares, para diversos fines como la calefacción, fue Wilhelm Maybach el que concibió el célebre radiador del tipo de panal de abejas que lo aplicó al citado Mercedes de 1901, considerado por los historiadores como el primer automóvil moderno a partir del cual se inspirarían las futuras generaciones de ingenieros para diseñar los vehículos. Y ello fue así porque Maybach se alejó con su sensacional automóvil de los carruajes con motor, es decir, los primeros vehículos que se movían impulsados por un propulsor de combustión interna y cuya concepción se basaba en los coches de caballos, nada más que se reemplazó la tracción a sangre por la mecánica. El radiador del Mercedes tenía exactamente 8.070 tubitos de 6 x 6 milímetros, formando una sección cuadrada para mejorar el flujo de aire que pasaba por el interior de dichos pequeños tubos hexagonales. El Mercedes podía albergar en su interior 9 litros de agua y se obtenía un excelente enfriamiento de la planta motriz de cuatro cilindros equipada con dos árboles de levas que accionaba las válvulas desde los laterales del bloc. Antes del Mercedes, los radiadores instalados en los primeros automóviles de fines del siglo 19 eran dispositivos que ocupaban mucho espacio, además de ser antiestéticos. Como material de los radiadores primitivos, se usó masivamente el cobre por ser este metal, muy buen conductor del calor y posteriormente el latón, es decir, la aleación de cobre con el zinc, que es utilizada hasta nuestros días, compitiendo con el aluminio. Según se menciona en un reciente libro publicado por la Asociación Internacional del Cobre, se pueden distinguir tres etapas en los materiales utilizados para los radiadores. La primera generación, de 1900 a 1970, empleó exclusivamente el cobre y el latón. La segunda generación, de 1970 a 1990, utilizó mayoritariamente las aliaciones de aluminio, la tercera generación, de 1990 hasta la primera década del siglo XXI, es decir, hasta nuestros días, vuelve a competir duramente el cobre y el latón con el aluminio, y no hay un vencedor definido por ahora. Los automóviles nuevos siguen usando mucho el aluminio, mientras que para el mercado de reposición, los radiadores de cobre y de latón se imponen claramente. Ocurre que estos últimos se pueden reparar sin mayores dificultades, mientras que los radiadores de aluminio con tanques de plástico, que vienen de fábrica en los automóviles, deben ser reemplazados si presentan alguna falla. También los modernos métodos de fabricación, que utilizan por ejemplo la soldadura por láser, han favorecido mucho el resurgimiento de los radiadores de cobre y latón, cuya conducción térmica o facilidad de disipar el calor llega al 92%, en contra del 49% del aluminio. Claro que entran en juego muchos otros factores técnicos a la hora de concebir un radiador para un modelo determinado de automóvil, y el hecho de que el cobre y sus aleaciones conduzcan mejor el calor que el aluminio, no necesariamente implica que deba utilizarse dichos metales en todos los casos. En nuestra próxima edición de Dosierta Ayer, seguiremos analizando el radiador, esta vez con la influencia de nuevas tecnologías en distintos vehículos modernos. Esto fue Dosierta Ayer. Y esto amigos ha sido todo por hoy, muchísimas gracias por acompañarnos en esta nueva emisión también. Queremos agradecer a la gente de Guillon, concesionario oficial Peugeot, por recibirnos tan amablemente como siempre y permitirnos realizar el programa desde aquí. Esto ha sido todo por hoy, nosotros nos volvemos a encontrar la semana que viene. Hasta entonces. Da، ¡sabres! Música Música Gracias por ver el video.